Hace un par de días, en los primeros días de julio, para ser más preciso, ellos con parte de sus miembros, prenden un viaje y bueno, el departamento obviamente o la casa queda sola. Bueno, cuando vuelven de vacaciones, se encuentran con algunas irregularidades en su puerta, como no un intento de forzar la cerradura, pero algo similar. Al llegar, vieron que no había nada anormal, no faltaba una gran cantidad de cosas, pero al tiempo se empezaron a dar cuenta que había pertenencias personales que sí faltaban. Y le vamos a agradecer a Juan Cristo estos minutos para aire de Santa Fe. Juan Cruz, gracias. Bueno, comentarnos con más deprecisiones, más detalles, qué es lo que ocurrió. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, la verdad, nosotros volvíamos de un viaje de cinco o seis días. En el edificio no encontramos nada raro. Cuando subimos al departamento, mi papá que sube primero, encuentra una llave trabada en la puerta, una llave que no era de la puerta del departamento, sino que era la puerta de la reja de abajo. Nada, en el momento nosotros nos preocupamos, obviamente pensamos que alguien había entrado. Cuando entramos al departamento no encontramos ninguna irregularidad, más allá de lo que es la vivienda habitual. No encontramos nada rebelto, nada fuera de su lugar. Y nos quedamos tranquilos, por lo menos. Dijimos, bueno, fue un intento que no pasó más de eso. Pero bueno, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que faltaban pequeñas pertenencias, detalles. Lo que fue que yo cuando ya me quiero sentar a acomodar mis cosas de la facultad, no tenía mi computadora. Al mismo tiempo, bueno, al no encontrar mi computadora nos empezamos a preocupar y vimos que faltaba una bicicleta que estaba rota. Faltaba una mochila y no mucho más, creo que sí, el reloj de mi papá. Algo que nosotros poníamos permiso al dueño del edificio para lo que era controlar las cámaras. Pero obviamente teníamos que controlar lo que eran siete días de cámara a las 24 horas. Entonces, nos sentamos con mi hermano y no nos quedó otra de quedarnos horas ahí. Eran las cuatro, cuatro y media de la mañana. Y encontramos que alguien suba a nuestro departamento, siendo único departamento, único piso y el último. A lo que nadie tendría por qué subir para allá. Y nada, encontramos que esa persona, bueno, al principio nosotros cuando la vemos entrar y salir con las pertenencias 20 minutos después, la reconocemos por la forma del cuerpo, por la forma de caminar. Era el novio de mi mamá y Mario Barones. Lo que mi papá, fuertemente negándonos, diciendo no, no creen especulaciones, menos en caliente, menos en caliente. Con mi hermano estábamos bastante seguros porque haber convivido algunos años con él. A lo cual nosotros nos ponemos a buscar, mi hermano más particularmente sale a caminar el barrio, a buscar otras cámaras, a ver si pasaba o la camioneta de él o el auto de él. Lo que terminamos encontrando que a la vuelta de la esquina estacionan justo en frente a un edificio donde se ve claramente la llegada de la camioneta, donde la patente se ve. También al mismo tiempo se ve a él bajando de la camioneta y a los 20 minutos volviendo con las pertenencias y subiéndole a la camioneta y obviamente ya yéndose. Esto fue el 10 de julio, nosotros llegamos de viaje el 12 de julio, a lo que al día siguiente fuimos a hacer la denuncia, presentamos todas las pruebas en la policía. La policía trabajó muy bien, la verdad, hizo una buena investigación porque obviamente tenían que corroborar todas esas cámaras y el peritaje. Y este viernes allanaron la residencia de Güemes 3650, está a nombre de mi mamá, donde lo arrestan a él, lo detienen a él, también lo van a buscar a su gimnasio porque él es dueño de un gimnasio en Aristóbulo del Valle, el 62, llamado Rowe. Él es el dueño, entonces lo fueron a buscar ahí, lo detienen y al mismo tiempo llenan una quinta en el country del Wajai, que él es el dueño también, y encuentran las pertenencias, encuentran la llave a la cual él le duplica a mi hermano. Mi hermano, con la poca convivencia que ha tenido con él en este tiempo, se ve que le duplicó la llave, que fue con lo que entró, porque nosotros no encontramos ningún forcejeo, ningún intento de entrar a la violencia, sino que entró como total civil y encontraron el llavero de mi hermano, encontraron la ropa con la que ingresó al edificio y más las otras pruebas de la camioneta y el ingreso a la vivienda, creería que es suficiente. Ahora, Juan Cruz, Nobleza obliga a consultarte si pudieron hablar con su mamá. ¿En algún momento ustedes se pudieron comunicar con ella para ver qué es lo que sucedió? ¿Por qué decidió esta persona? Sí, mirá, la verdad no tuvimos ningún comunicado, tampoco tuvimos intención de ello, porque la verdad no nos interesa mantener comunicaciones algunas, porque no hay explicación alguna que valga tampoco. Pero más allá de eso, creo que no necesitamos explicaciones ni nada, ya los hechos hablan por sí solos y la policía espero que pueda hacer efecto. También sabemos que la justicia hoy en día no va a poder hacer mucho, es un delito totalmente escarcelable y seguramente en una semana esté en la calle de nuevo. Pero bueno, ustedes van a hacer alguna medida igual, alguna cautelar para que esa persona se mantenga a distancia de ustedes. La verdad es que desconozco, desconozco porque están manejando los abogados del caso más que nada, y la policía más que nada está manejando el caso. Nosotros intentamos implementarnos lo menos posible y dejarlo hacer su trabajo. ¿Y Lucas? Pero bueno, también creo que se haga conocer todo este hecho a la sociedad y que se sepa, también es un punto muy importante, además de que la justicia hoy en día salen asesinos, salen violadores y un robo va a ser un delito menor para lo que es la justicia, entonces sabemos que no va a pertenecer mucho ahí adentro. Bueno, mañana estamos esperando sentencia, así que esperemos que sea lo mejor posible. Bueno, lograron recuperar las pertenencias, es la primera pregunta que le hago a Juan Cruz. Lo segundo, me parece, bueno, esto que decía él, es un robo y es totalmente escarcelable, bueno, no va a quedar en nada, pero de todas maneras no es simplemente un robo, también es una invasión a la intimidad, es generar inseguridad viviendo en el último piso de un edificio donde es un único piso y de repente hay alguien que tiene duplicada la llave de tu casa, eso también es como una invasión a la intimidad, es mucho más que un robo, y también hacerlo de esta manera sigilosa. Particularmente eso es lo que mucho hablo con mi papá y él remarca mucho, entraron a nuestra casa y entraron mucho más allá de siendo una persona que intenta entrar a la violencia, entró con una llave, entró abriendo el edificio, entró abriendo el departamento y estando en las comodidades de nuestra casa, durante 20 minutos pudiendo hacer absolutamente lo que quiera y eso habla mucho también de la inseguridad que hay hoy en día con respecto a que no se puede confiar en nada, no se puede confiar en nadie y ni siquiera nosotros, que nos cuidamos entre nosotros y ni siquiera así funciona, creo yo. ¿Encontraron las pertenencias, Juan Cruz? Por el momento, según lo que tengo entendido por fiscalía, no se encontró nada, no creo que se encuentre, hablando en lo personal, no creo que se encuentre, porque yendo más allá, era una bici rota, lo que más me pesó a mí fue la computadora, la verdad estoy corriendo en una semana y media y tengo todos mis resúmenes ahí, me está pasando, pero bueno, más allá de eso, encontraron pertenencias de ellos, y la ropa, que es lo que más me alegra a mí, que lo hayan encontrado con la misma ropa, el mismo gorro, el mismo buzo con el que entró acá, cosa de que no tenga excusa de decir no. Claro. Se están confundiendo. Juan Cruz, tengo otra pregunta respecto a esto, porque tiene como muchas aristas para analizar también. Mencionaste que es dueño de un gimnasio, que es dueño de una quinta en la costa. Bueno, imagino que no robó por necesidad, o sea, ¿cuál crees vos que es el motivo por qué él hace esto? Mirá, te digo la verdad, hace dos semanas que cuando descubrimos todo esto nos estamos comiendo la cabeza, porque no encontramos ningún motivo coherente. Yo no considero que se haya sido un robo para vender las cosas y tener alguna ganancia, pero bueno, no encontramos ninguna explicación razonable al poder decir, bueno, nos entraron a robar por necesidad, nos entraron a robar porque veían algo valioso, no sé si buscaban algo más que tampoco lo podían haber encontrado, porque tampoco tenemos nada como para así que se puedan llevar de más valor de lo que nos llevaron. La verdad, vivimos muy cómodos, muy simples y te digo, los que se nos llevaron por lo que más nos dolió, que eran mis apuntes de la facultad, mis resúmenes, se llevaron una mochila de mi papá con pertenencia al deporte que él practica. Claro, sí, parece más una maldad, no sé, un daño, la intención de hacer un daño básicamente. Sí, sí, y creo que tampoco hasta allá para el daño, porque tampoco se genera tanto daño como para hacer la movida que se hizo, pero bueno, la verdad, más allá de las especulaciones, no tenemos ninguna certeza con respecto de eso. Bueno, Lucas, le agradecemos a Juan Cruz, no sé Martín si tenés... No, de mi lado no, muy claro. Bueno. Muy claro. Lucas, gracias, bueno, gracias Juan Cruz también por comunicar esto. No, no, gracias a ustedes y espero que esto llegue más a la gente, así se puede por lo menos entender un poco más la vida social que tiene hoy la gente, la gente regular, la gente común y la inseguridad que se maneja hoy también en todo ámbito. Gracias, Juan Cruz, gracias Lucas. Por favor, me va, a ver, todo. Lucas Palleta desde el móvil de Aire de Santa Fe. En todo lugar, en todo momento, Aire está con vos. En julio, llená tu carrito con Banco Vica y Modo, con una promo súper exclusiva. Todos los lunes, pagando con la app Modo y cuentas del Vica, en supermercados e hipers. Un 30% de reintegro. Conocé los términos y condiciones en mundoqr.bancovica.com.ar Banco Vica, una experiencia distinta. Aire es cada vez más un canal grande.